¡Suscríbete al canal! 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 en el caso de la vida y en la gente y en el el bar se llama ya pero y en el sd la la y 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 cuando lo encuentran un buen trabajo y tiene un buen trabajo a mi Con todo debería, también lo que transmitía, debido a todas las posidades que Dégío verdiene como Condé, Entonces, investe en de las personas. Y de naturalidad, se activa la seguridad de cada uno que se tiene que mientras con la seguridad. Entonces, se trata de regering por ejemplo, porque Lucas Anvu, a la luz del rey para la Pues no, 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 no. la aparición para el pueblo de la opalán y para el pueblo de la ciudad y y y y y y para hacer nada así que la gente puede rellenar a la maestra y la demanda de betaling. Entonces hay que ser así que no hay dinero que verdienta en ya, son yo, aunque yo voy a que yo voy a que yo investece. Y ahora es lo que pasa, se dice que si, cuando yo en este dinero investece, Y entonces, está automáticamente con la seguridad de la seguridad. Si se te decida, no, no lo sé, no lo sé. O sea, no hay una seguridad, o sea, no hay una seguridad, o sea, no hay una seguridad, o sí, no hay una seguridad. Es muy bueno que el vicepresidente springe en que se organizara en que las leerkrachas se pueden ver con el transporte. ...so que el mami puede transportar a las leyes de la carrera... ...es muy, es muy lindo, pero... ...es muy, hay un pequeño margen... ...y, hay un pequeño margen de vida... ...há un pequeño margen de maestro. ...y, veía mí. ...me, al menos lo que no, que, en que, en de frío, que, en la fría de la gente no tiene esa. ...me, ¿eh? Y es muy bien que la persona presenta en la conferencia, que hay mucha atención a la luchtsvártsector. Es decir, no de los de los de la conferencia. Pero, inderdaad, vamos a ver el juicio. Para que realmente se vean, sonidos aquí, 1. La seguridad de la seguridad, y además de que también se vean que también se vean que se vean. ¿Qué es lo que se trata de operación de la reda o equipamiento que es necesario para el maestro. Hay metingos, hay comunicación de medios. ¿Qué es lo que se trata de verdad? ¿Qué es lo que se trata de la presentación de la lección del país? Pero no déjlos en déjlos en déjlos de formación. como regering, también como presidente, para hacer cosas que la regering debe hacer, o lo que la regering debe hacer, o lo que la regering debe hacer, porque la regering debe hacer, lo escuchan las cosas, organizaciones, empresas, se van a la hora, se mantienen presentaciones, y cada vez se encuentran una obra de presidente, pero, oruhan más justamente para ti, a presidente y de regering, todo, hasta que público AMORSWM, o respuesta a presidente, o que una producción, si puede ser una producción de muñe que hacen veriendoничoe por uno de ellos sobre la sociedad, pero es chartaños, que el presidente se vea un poco, después del mismo tiempo, lo pude ver el bigger en a tener claro, que el mundo me da por el estuón de SLM esto es no... 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 para el sector de la lucha hay gente que tiene criterios para el ICO de los co-hostos, ¿no? Nuestra idea del mercado en el mercado y actualmente se han llevado a sus ideas y que han sido un modelo de la industria y que han sido más mas... ..que han sido muy bien y que han sido muy bien a nivel de moda de la sectoral acordeel que verdienen, también hay que invertir. Entonces, es muy bueno que hay que hacer un tachito, es bueno que hay que hacer un tachito, pero hay que ver enzien de que hay que hacer un tachito. Esto es un tachito. ¿Qué es un tachito? Un tachito. Sefe, sefe, se ha un tachito. y a un buen score y a la presidencia de la comisión y a la presidencia de la comisión y a la gente dice que lo hagan pero no es un gran regreso pero creo que como el ángel de ángel de ángel a un momento un punto que hay diferentes sectores de mundo el regreso el leyes el regreso el regreso el regreso el regreso el regreso el regreso y estos problemas necesitan Y todos los problemas el dinero tiene que ser que no se pasa un hecho que no Por eso es que el derecho a la tierra, simplemente lo pide lwards de raíz de la tierra, y verdient ni a nada, ¡qué verdiente! Pues así, el diálogo en de los medios, que en la territoria, esa es la ciudad, que no, 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 como nosotros están y aquí enés de la capacidad de ombra de encenargan y 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 yo lo hago un beso para él, para que él se esté feliz. Por eso lo he visto. Yo me he visto a todos los dos tres puntos. Ah, sí. Ok, entonces, el primer punto es... Son primera punto, yo me voy a un poco de alcanza. Es muy, es muy bien. pero eso es muy importante que sea en los trabajadores y eso es muy central y muy bien, pero también hay que invertir pero también hay que hacer que la gente pueda modernizar en los trabajadores como las agudas también se hable a unaenanonciación clave la esencia que hay enfocante la trabajo sobre todo, sabes pero ahora estamos de mod Мы ha older en una Luv-te pero aunqueciapa a extenderla y no me he vuelto ta� su y limpio que , un poco a 어서 y la희 y dime y de mi punto Si hay que decir, la seguridad y hay no? Son las que decir es el IKO. òng y... me equivocere, que está. Es decir, lo es importante. Lo que hace la seguridad de la seguridad y hay no. Si te decir, el radar se interesa, el NIO, el ordenador se interesa, con la violencia, o al menos la cualificada, la maestría, tu padre, el maestría, el maestría, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro. Así que el maestro tiene que garantizar la seguridad de los vehículos. Pero como se trata, puede que se puede que se puede ganar de las agencias. Por eso, lo que va a ser un un consuelo nacional, al menos me si no niew así. En hasta entonces eso es un monumento que tenía que ver nada. ¡En lo que es esto! Yo pienso como, ¿queer es algo? Si has ganado que puedas tener el poder y cuando están ganado, se te dar a ganar bien. ¿Y si lo rompe que vendas? Y también lo que se puede hacer, que se puede importar. Es decir, muchas cosas que, como uno va a ver, y que no se puede, que no se puede, que no se puede, que no se puede, que no se puede. Eso significa que es muy bueno que el presidente tiene una presentación, que no se puede, que no se puede, que no se puede, sino que cuando se puede, no se puede, que no se puede, el presidente pero no solo se guarda los sujetos esta pregunta que se Lo que decía decía y lo hemos que hacer... WEmoesterise ni obsesтор Rhucodafu... Solo entendemos que ésto quiere garantizar las guerrillas sin demandas. ¡Tendén helper! ¡No hay muy simple! ... y en ese otro en de la verdad ahora en el momento en el logro de el bus caramelo en territorio ya en dice masé a mí me ha ven en el momento que no lo ha no lo ha no lo ha y si en vente a mande no lo ha y si no lo ha y si Aún el truco de no ser muy difícil. Entonces, para que la gente se pierde aquí en el borde. Pero para que la gente se quede la gente con un frío que está bien. Algunos oficios de los medicamentos, los transportes, los planes y otros. Todos los medicamentos, los medicamentos, los comerces... Todos los medicamentos, los medicamentos, los medicamentos... Eso es lo que una información que tiene que decir. Pero es algo así que la gente está haciendo que no se pierda la gente. ¿Dónde todos los embosidos? Es el momento que estamos implicando los hombres Entonces, los hombres están juzgando ¿No les han den riskado? ¿No? Pero no, no, no es nada Si ahora que nos han metido de siempre Amojamos a lo largo de las manos Queremos que nos brazos Que sale el comodo Queremos que nos vies Y el primero Si somebody está detecido Si no te pedo en el mundo desde los años, en el mundo en los años, en el mundo desde los años ...y de abajo. ¿En qué se behaviour? Si yo soy yo, los americanos, los españoles, los europeos, ellos ellos están en esaonta. Nos dicen todos los pues con una vez. Las otras rutas con una ruta, con una ruta. Pero son barra. La ruta está fuera. No loziękuję, no. Nuestro era el barro, que ven en que se les haya sentido no que yo lo lesiono, por lo que se refiere les hondes, es lo que yo lo hago y y eso es lo que yo lesion más allá vamos a buscar más la trouble y aquí de mío, preguntadme si les pones al igual que nos Uberan y ya que se comunicó por ejemplo la clima pero siempre lo estimulamos a que la gente se puede hacer concesion, pero siempre lo estimulamos a que la gente se puede hacer concesion. Entonces, eso es así. Que la gente se puede hacer concesion. Sí, eso significa que es un 3, entoncesegamente les argumentan los que tengas un cambio de una cidad en los que tengas un cambio de una cidad. Claro que es muy bueno, les importa es eso. ¿Y los que los toa? La un entendimiento y a una maatschapática de lo que se encuentra en que los contienen. Y, si te meto, si te quita una maatschapa yTomar a una cidad, la gente, así que, si, no, 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 no. o calor desama en bien caso de prater o bijete dai gama sin dus torder desama de sanad esa de la foci go oitna uitvoringir la proye pues es es goede om die mensen in kerape ten stelle en tenminste hoorden ze man van de henkia rovan ver vision dus je hebt gewoon en maatschappelijke verantwoordelijkheid ma natural wet de sede de wet nikkia en dancolleges a esta paredWeb también es importante esta pared en ella también es la referencia de la percusión sino a la criminalidad donde se ha partido y el segundo un cambio más body, más body in ese sentido ehhm y además de helicópteros de la nacional leger o se te enoctú, que están enestuando a la nacional leger, que es el lugar ehm OSI, que es un escoto es un lugar de la ciudad que también va a ser así pero el mundo es el resultado es el mundo es el mundo es el mundo es el mundo así que es una actividad que se ha llevado a una buena actividad cuando se ha llevado a una buena actividad o una buena actividad a una buena actividad sí Ahí sí. Entonces, yo creo que el a impacto... ...en que lo hagan... ...y lo hagan, que lo hagan... ...que el ministro se conoce... ...que lo tienen muy bien... ...y lo que también lo es como tú. Y esto es como si no lo hagan... ...y lo hagan... ...y lo que tiene que ver... ...y lo escribí, lo que lo escribí... ...y lo que es como tú... ...y lo que es como tú... Entonces es bueno porque los identifican los pregados y eso sí me va allí. Pero alguien no puede llegar a la red de la casa. Quiero ver.... La red de la casa no puede llegar a little bit, o no se sabe, o no se viera esa casa. Y yo no lo voy a poner una ley de esa gente. Porque a un mes a loco de maquillito gana malas, mas criminales, porque en un coño de maquillito frío, tendo de maestros, y es bueno, así que pasa. Pero creo que a un mes pés y pés, como tú, en vez de él, por la identificación, por la vida, por la vida, por la vida, por la vida, pero no pasa nada. Sin embargo, me quedan así. cierto. Lo 175 diab CAT SONWAZICA en realidad, ven anos que tenemos que irme los dolores. Pero no aquí tenemos que a esos lugares. Pero nesse segundo company, зам a nữa, vienen a su ganza. Ya no aquí tenemos que irme los dolores. Y entonces, noi estamos listos por esto. y si my employees, te quieren inventarnos un tramoso. Ahora, vamos ver potem a su ganухo sí a y a y a a a a a a Y si, 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 si. de todo el hecho de que es tal vez más, de los lentes adecuaciones de biografías más conocidas y más a la gente, de todo el hecho, cremoslo en cómo lo había, la relación de género, entonces, todos los habitantes, las ciudades, los hábitos, los hábitos, Pero hay que decirles que hay que tener a la foto de mis pésar. Por ejemplo, los muchos que no hacen una foto de mis pésar, por que phones poden o no robar aquí. Así que no es como un gran grupo de Sophométrica. Pero pues los muchos que hay, yo he dicho que hay a que tener una frase. Ya está, ya está, ya está. No puedes leer, no te escribes. Como escribes, ya está, ya está. Pero en esto hay otros grupos que les díganos. Ya están, pues están una parte de allá. En la vez, la mayoría de los dos de los días se desplazen se desplazan al día o � a la luz. Así que, esto es porque los dos de los dos. Cuando se desplazan al día, tienen pérdida por las identificaciones. Los dices, como si el Inglaterra les colocamos y no se puede pasar a elegantes. Ya lo hago la pregunta para que los dos, como una guarda no recuerda a las fotos de las fotos. Conchela de verb de gabo si da de godanay rov baka. Ebyak, de ma y fele. Ya bitan a manjaka ki bagi di ma den de de kel. Da be ina na tapab a soukou de ma oude. Bika la mandi de kizi. Kané de ma mfouri afgwa birou. Da de ma y esmoni. Bika miye na so de ma ta ki de ma y esmoni a stoku. So langa de ma y ko pasa de ma na ay di kaita. Mino safa fertok euro, fesftok euro. De ma me paye. Ma dati na e mbors. Fou de skou du de ke e e e e e as persoon fente. Ou an me bedoul. Ou an wet ou no man lukou ta ki. Di a weto kong da de sma di mout du kontrol et ap a wet. E ke na han fata de ma y gire ma fufufu. Absolut nid. Bika lukou fa ube e koutou. A toun un minestr. E um. Jandrika Barisat san to ki toun new yustitsi minestr. A mandi o kwa ng an akkwarda sa ni. Da la la la. Soutou bedenkinge be de o kwa ng an akkwarda sa ni man o di sida ti. O wet na vu leven na. En evo skoutu na instansi di mout du kontrol et dar ap da skoutu mout dueng. E wu ne man e teke mounensr sama dat dat ni na wa straf bar fai du de my play. I begreye. E wu ne do kwa ng an akkwira sa ni man o di kwa ng an. Hay menudo meluando identificación que hay diferentes países Dóganos. Los 고르는 orientación decía ver쉬 qué hace ella o si hay clientemente o si hay o si la vida o si lapar o si es recibeferio eine Silverbán. Es es el dinero que ya tranquilos Pero los equipos, los venganos venimos a la presión Chica & Chica Más en geben zur integridad Soziales las y la pregunta a la ley se le dieron ahora no es el Ministerio de identificar o sea, pues, cuando buscó esto va a ser el médico por ejemplo, cuando se han visto se han visto en el MP y el libro y se van a hablar si en el 15 de marzo, el Estampo ya están abiertando las wikimapas y ahora no están abiertas todo el mundo no es algo lo que hace el MP Imos iPad es un passaporte de 35 Esta es una chica más rápida que el tipo de fotografía sonido. Tiene que ser un tipo de piezas para que venga a ser un tipo de piezas. ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Y lo que nos vemos? ¿Ese es el tipo de piezas que nos vemos? ¡Más allá! ¡Más allá! Entonces, la pisa está aquí. Ya estamos aquí. Pero me parece que hay una manera de desigualdad de Libyan. voy a tu cuida Eje es realmente una granja de verdad. Lo que la política eran y dos de la política no ganaba. A lo que dice. Vamos a ver, sabes? Taki! Taki, ¿cómo vieron? No me voy a dar una revilización. La actitud no es una granja de verdad que el presidente de los escuelos. Nada, esta solo negativamente se llamaba. ¿Alsí? ¿Qué es lo que es negativo, pero también es un profesionado? Y, seguramente, no está bien. Y, a mano, a mano, va a dragar. ¡Ah, pues! Y, a mano, puede decir que hay muchas cosas. Y, a mano, está bien. El presidente es bien. El ministro Maduro, la defensión es bien. El corrupción es bien. Y, a mano, está 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 bien. Si, a mano, está bien. Y, a mano, está bien. ¿Y a mano, está bien? ¿Qué es lo que nos unpres? El ministro Maduro, que lo que nos da cuenta, el día de hoy, vamos a dar euros a día, y, a nosotros no presiden, que lo que nos da cuenta. Muy bien, lo que se compone. Quiero contigo, segundo problema, y ahora sé qué opción, que asumbró que está bien en la política, El presidente de Bandeckón, ¡Dale diciendo que uno ha un buen hombre en uno de los que a él, uno de los que me propone, más y a otro, si va a decir un buen presidente, uno de los que se da un país de política, eso lo devuelven mucho. ¡Pero ver! Y ahora, ¡no ver con nadie, otro que me dijeron. Y ahora sí, al secundar, ah, 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 la integridad de escuetetano, Make-se aquí que no se sabe que ven a no, no... a que no ven a escoto, pero no se sabe que no se sabe! No se sabe lo que hay que traerse a escoto! No se sabe, no se sabe lo que hay que traerse a escoto! Pues esto es a ser... No se sabe lo que hay, pero, pues, no se sabe, que no se sabe sólo me dijo que es más donde se sabe que no se sabe a escoto. No se sabe lo que ha Fuerrero, porque esto hay que tener un ejemplo! isso también hay que ser la cara, la grovar sus que quiero sonar la mujer sigue, la mujer es aquella laability del Espírituero, es aquella y eso voy Movement la virgen del Espírituero para reargarar roe también personalmente para personalidad no olvido Dí el hombre a su carriere en el Espírituero que había Matthias康 individuado voy a ir a traqueros en la escuela ¡Buenas veces te enseñaron un gran sabor y la hace con la comida! ¡Puesniando esto! ¡A Woolen, Blanco, Blanco! ¡A'ves! ¡Estoyando esto! ¡Que estuvo un gran favorito que te llamas! ¡¿Está bien? ¡¿Estas bien?! ¡Estas bien! ¡Estas bien, ¿estás bien! ¡ 서en, эпílgoles! Mi mamma está hablando del video que es hoy. por si te ya mi mamá de tapas tratito de maja y ni alén fu bonso por si te dabena de mamá no habí no wang respect girescoutou cuando te wás andé en daté bókensin van a fachórona ten matí e belkóon bonso por si te hermandá amay setengá man peinfore mel de diásis evita ki da fa e ye fa fa skoutou que gué treo pen fa skoutou en de dag No, 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 no. No, 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 no. Grat je van, stoje microdus en dan nul matrouwt op spiekstenen. El coro es no muy parecido. ¡Ele más, no muy parecido! Vamos a ver el coro, entonces mi mamá, a punto de vista. A tiempo y Halloween te draw, a este tipo de dinero. Para el objetivo de la policía, a tu coros. Pero nunca enjo el minded enjanos de brazos. Májame te lleva, y bien estoy demasiado, Ya no se le ha todo un poco, lo que se le ha de hacer. El presidente es bueno, el maturado es bueno, el corrupción es bueno. Y yo no estoy bien, serios, esto es lo que yo. ¿Viste una política como una banda que hay que tener una carrera en un 2? ¿Viste? ¿Viste? No te debes, no te debes, no te debes. No te debes, no te debes. la plana y la 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 Hay gente que es en fácil Habíay spray. Hay noดbo para es un político. En eso no les Koreans de partis Como caungsan las artículos sin Porque si lomt como piad vacío ¿Qué es tan alto? Listo y la gente hace un poco más. Si ya la gente hace un poco, es muy bueno. Y todo esto se trata muy bueno y son las meras de nullas. ¿Qué es eso? Pues ahora vamos a darle un poco más ahora que nosotros nos vamos a poner a buscar y es limpio, y es limpio. que la criminalidad no va a la guerra El presidente está bien Pandora está bien Corruptoridad está bien Las las policías pueden ser bien ¡Presenta! No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa, quién es lo que pasa? Esa bien ¿Pues a que el ministro me ha hablado bien? Y cuando el ministro me ha hablado, ¿no? en el mundo, que no se puede hacer mucho, si se puede hacer mucho, y en el mundo, es un modo que se puede hacer el viento de la vida, como una organización, si se investece mucho, si se investece mucho en tu veilligas, en tu veilligas, y si se puede hacer que veilligas, si se puede hacer que veilligas, Con la precisión de la veiligание, como una fría, pero también a la enrea una feilidad. Pero si, si la otra red registraba. La Unidad no está en a la seguridad. Ni opino que no investece en la seguridad suficiente. Ahora mismo que la silla abono para el esfuerzo y Vicoteca. Y la encima de la y… Pero soy BES, no entiendo nada de esto. ¿La gente, bueno, es realmente el momento. en pasen en meter en esa deba schikbar en mi taki, como mi mano mi sabi, en acorros, en de especiales en mi woko tanga en mi woko tanga, mi woko tanga en mi faja bene, si hay una echte understanding una positiva power de mi sabtaki, veel meer ben karealiseer ma de minister, egelik de overheid, egelik de samenleving weke burgers habite magange was kootuban die eleggen constant dwars kide wam oude eentaki bager minosa vuna badde ma abine entaki asan naiggo boen of dat de veiligheidsvraagstuk is dat wat issue oh alhoewel altijd veiligheidsvraagstuk de wat issue eentaki wa 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 ee am wa 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 asan wa wa y con la verdad y bueno y bueno y bueno, la gente se va a la vida y la gente está llorando y el director a lo que están divorced y la gente está en el truco y además bien la gente está y como estoy y justamente ya se van a la president y bueno, está bien la gente está bien, está bien ahora ahora hay que ir a la calle ahora ahora como el momento de que nosotros nos ayudan a hacer un ministro porque si es un confinamiento y deslizados y no, eso es muy bien y a los que nos pasan y a los que nos ayudan pero eso nos va si nos va a un A un par de estucción, se vea que me ha dado muy rápido. Pero es muy importante, tenemos que hacer con una buena que... ...y es muy bien, ... ... De manueli verlo a positiva Bidragé A la anuncia de criminalidad Y eso es jamás Y también A la justicia de actitud Vasco Porque al mundo A la biblia Bidragé 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 Obet Neum Obet ¡Suscríbete al canal! 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 y con el consejo de la idea de la historia el ministerio ha sido un prioritario en la base de la casa y después de todo el que se hace y eso lo que está haciendo aquí porque en la ADN, el ministerio ha sido un prioritario y está hecho un prioritario y es el ministerio y está en el ministerio y está en el ministerio un momento en que la gente se ha entendido y inalintos que él nos dieron que a Malibu Macanday a verse en no se la parte A la vez que se le doy la gente se le da para la gente o la gente se le da para la gente que se le da que a Malibu Macanday se le da a la gente en la gente en la gente de a Pasca Ok, good gracias un invad doende sobre la historia Y con nosotros le damos cuenta que mi espada era, y me reconoció la coalición. No lo creyó la palabra para la partida, precisamente la parte de la parte. Pero también también con la regera. Obviamente con la ley. Toda una. No, ¿no? No, ya no, yo me llamo la historia. ¿Qué es lo que se hace? ya estamosgramos, que lo tienen que hacer, y lo están haciendo un parco de 9 países, que la vicepresidenta tiene que verlo en el sector federal y dice de que les van a la que le van a venir, y ahora, eso está bien. Saben que hay un partido en el partido que, que este partido es un partido en lo tienen un partido, pero ya está diciendo, porque tenéis que la república de la república, que se ragón el票 en la república, Estos pasos. y así que viste con todo el país ¿por qué va a haber? En que ya está vivo y él ya está habiendo es que es unidad todos los partidos están en la lucha están en todo están en las que sale y nos dan en el mundo es lo que lo haría y lo que lo haría los 10, a las 2, a las 2, a las 2. y eso es que hay un nuevo acuerdo de discursión. En este año, el gobierno de Puebla es la libertad de la revolución de las autoridades que están en las diferentes actividades, y esto es que hay que hacer la política de las autoridades que están en las autoridades que están en las autoridades que están en las autoridades, El día de hoy, en el día de hoy, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... ... ¿Qué hablamos de la actividad del FAP, NPS, NDP? ¿O no hay un regreso? ¿De acuerdo que no no habéis los me intercambiaste? ¿Por qué no habéis visto en ejemplo en que eno 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 eno, en el año y el año y el año, y el año y el año, Es que usan un nivel capitalista... Y, pero siempre es que se que es importante... Que noтовos los derechos... Y eso te indica que no tienen presión slipkiz. Si... No podemos ver que nosotros nos ayudemos a una... Y, no a una esbilidad, no tenemos que rellen. Y eso del MPS es el mato que entre todas las personas que están en el mundo, porque Suriname es solo indelar. Y eso es muy verdad, Suriname es solo indelar. Pero a través de MPS Dragon, se cuenta de MPS de MPS, a a sani perfecting kefaa de sande no no a data ddkaba en unha dati en en un o erken de reftofu de sama kaaba afrante wetla ey erkend ywere de reftofu de ipla de erken inkabadan da hubyoskien aja werking to dati vede appley doi mofrau patrisha etnel paci uum afrante wet les keeve taci ala una sana man ma ala una sana mas han bener tu ala una sana mama Pero yo soy el hombre que ha estado en la vida, me parece que me ha gustado mucho y te gusta mucho. Por eso, yo no soy el hombre que me ha estado en la vida. Yo no soy el hombre que me ha estado en la vida. Y yo soy el hombre que me pasó en la vida. Tengo que ver el hombre que son mis hijos y te Smith, y en mi hombre que me ha estado en el lugar de nadie. Y eso es lo que se considera. Entonces, están bien, están bien, están bien, están bien. O sea, están bien. Eso es lo que se dice. En el gobierno de Patricia Muelehoff, está en la leyenda, está en la leyenda, está en la leyenda. Ahora tenemos los retratos, y le hacen desde qué primeros. Ahí están bien. En este caso, tiene un indicativo, tiene un indicativo que tienen cada línea. Tenemos los precientes, venían los ideos. Es decir, tiene un indicativo que tenemos. Si te med falleció para dejarlo ahora, No, no, no hay un granos de la gente que no hay. Es un específico de la gente. Pero hay doros que están en los años 60, 70, 80, que son no histórico. Para que los doros de la gente, hay otras herramientas que se hanteran. Hay que hacer una buena idea. Si, hay que hacer una buena idea. Hay que hacer una buena idea. No, 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 no. La primera vez es que el país se nos ha olvidado, para llegar a un punto que, una vez que se identifique un estado en un poblado y una zona de comunión pero no es nada pero ¿no? El derecho internacional está claro pero eventualmente tiene que decir que hay gente incluso sobre la seguridad y entonces también eneuu en de vosotros, también leí sobre y no a ehm, ¿no? ¿a que la gente te sentí en te dijo que cuando te meten eneuu, ya está y también eneuu, ¿y lo que es? ¿y lo que es? ¿y lo que es? No, eneuu, ¿no, está eneuu, ¿verdad? Y, que es. ¿y habéis que eneuu, la leyenda de 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 la leyenda para los pueblos indígenas y terribles. Y, por ejemplo, en el año 2007. Y, por ejemplo, hay una reserva en la NPS. Y, por ejemplo, hay una conferencia. Una conferencia. Una conferencia. No se puede usar la verdad para los interamericanos de reglas de la humanidad. Se dice el interamericano con los derechos de la gente, pero los interamericanos no tienen nada que decir que eso es. Y eso es un interamericano por el derecho de la gente, pero los interamericanos no tienen nada que decir que ellos tienen nada que decir, ¿Qué es lo que se llama? Cuando la señora Patricia Meulenhoff le dio una presión de la 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 Ciencia. Pero a los demás que hay, la madre, hay que tenerse de la rame de la gente. El niño, hay que tenerse de la rame de la gente que se llama el rio y lo que dicen, el derecho de la familia. Y lo que dicen que son robots que tienen, no quieren nada, ni que están directas, ni que tienen conflicto. Hay problemas, hay que decir, ni que hay que decir, ni que ni que sea. pero tengo que construir una historia de poder. Entonces, eso es lo que se traduce en lo que se dice el formato de la vida, como un formato de la vida. Eso es lo que se traduce en lo que se dice. Entonces, lo que se dice el formato de la vida, y se le dice la vida, y 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 no arrasta no 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 Okay no 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 ¿Toc? En la expresión Es que se trata de política Y en la política Es que se trata de las habilidades De la obra Es que es muy importante Pero en el final Es un punto de vista ¿Toc? Y en el ejemplo Como un ejemplo de Venesiana Venesiana es una cosa a la sesión y a dos a 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 b w a a b directora, directora, directora en director, director, en hemsa. y a dati hay sus amas que pele felt hay co-taki hay boboide hay dodoide hay 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 chutey chutey hay que ya maya hay dos anvien y me loco a otro recoling fafones en san derechering a do baka dati de duen ke a du de duen ke ma no, ya matan duen ke el futeigo leito ya bi fotonta papen peo duwans anivel en ya regeré a con diwide mota hanga eni a ton wa onderwerp a regeer akkoord a regeer akkoord ya regeré a mekia de wa onderdeel ke lavo de hoofdpunt prioriteit a kea motu no wa kon duen ke wa duen en zo mekai shi a ton wa ta discussi a yali bi makanda de sa sa na politik sepa wa mi di mu wanya sa mi no dee dan dee erken ataki vo do se konde dee erken ataki do a uitspraak yo me voer en uito ma i fa wani bi mo du sa niya deko sube vo do a sa ni an au do daarom hadde van belang die de sa mafoge begreed zang u dee a yali sa na politik no mo want a yali verandering vo kiste se uitspraak van ee 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 constitutionele te noem maar op na gevestigde orde die vanuit abad webo en gevestigde orde vanuit abu schonek wanya politik en gevestigde orde van sa na ee fiti daartegen da ee 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 sotus an dee kwa tako uitspraak yo me voel voel constitucional lof nam a yali toant a onderwerp gie en dat de mande bebe ya kabha ko konta anga diya o tom mo swanga diya ko koribi anga dema ee peisya ga via peisya ga yade beye tang kabha anga ene peisya dwee du vidi kong di konde nyu man ee ni dee mindi mu futan sama abu lang fuwaenya nyu man yon kong adem masa nenge ee mindi yon wanita ki dee musywen ke sama en dati eesak transforma sya ken give a politik siste fa konde hun ee todiko ki masaron ni bridgeway nye eeko si na eul fuj gyi a ainya politik sistem dynamically adati dee eeko si wan saw neng a yili gideg kim doky angry ee es taki sandem dee gewen tunodden te fas� ne musicint abiam sabse emot dan de wani tanka ki a taki de a mue abit poli nin yon an 선생님 abSU y 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 Por eso no es muy difícil, especialmente para el ingeniero de ellos. Por eso se trata de un ingeniero, como se experimenta el ingeniero de los hombres. En el ingeniero de los hombres. También nos encontramos como en la gente, y ayudarnos a darse a una buena en la vida de la gente. Pero todos nos enseñamos como se viven en el ingeniero de los hombres. y le gona la den tabiki den pati den tabiki di kaya fanci, den tabiki di kaya sana en nomar and de teke one tabba sluit baka naki como pofustul masaylang guete ini lawa ini lawa liba ini guete nape amaruh ini mofo ga lita dan den pati baka amin di fariba sote do nana bika sana ga faenci baka lita nene pati den tabiki nate baka pasadagwe de goni ni ki ki mofo kaya gwe te do kaya gwe te do na kaya gwe te do na katika la wangada annam paye kaya den pati yanda en di den chaya sande kongi wade ya na nye u teki abo sote aki wu go ta kaya den sama en wu go misifal diw dayen po cheng wu go ta kaya den sama ke faabi afabi hasti gifancho faabi hasti gifancho faabi dada nage duwe go yu go aas tulmas e u go na langa tabiki ma di u go na langa tabiki eh 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 taf vertegenwoordihing traga ma mbd ze waren aanwezig eh eh en de stelv 40 pakide mochisi den documenten en ook tu ding ook dianimu tengru dinkie drover u go di u go na tulmas eiland y hay una organización que se ha tenido de vero y hay una organización que se ha tenido un último a la hora de hacer una organización una nación pero siempre lo hacen todos los que no hacen tener un empate se pueden ver porque hay que hacer porque cuando se espera un gran y todas las cosas Bueno, yo tengo que decir que hay que decir que hay que decir que hay que decir que hay que decir. Y si, por ejemplo el show aquí, te va a un poco para que nos piernas y se aseca nos matanjos y la gente va a perder el sígueno y a todos los informáticos, los informáticos y los informáticos de Covid que nosступen a contactos con los informáticos. Y si nos dicen, escribir hoy en día, no lo hacemos con los que nos desigamos la edición de la red un tel foro te que te meto un reservo para que no te meto el protocolo como si te meto el reservo porque te meto todo el mundo con el pensamiento de la vida pero también te meto un plataforma para que los traduces para que los traduces para que los fondos de la vida Y esto es todo. Por eso, nos vemos, donde estamos todos los niños y nos van a ir a un mundo más. Tenemos que ver con esto y a cualquier persona. Pero ahora le dios a todos los niños que se ven a actuar en el mundo. Pero si es un país... El campo nacional de la gente. Dónde estamos todos los niños que nos van a actuar en el mundo. Entonces, esto es solo para que se organizan las cosas que se organizan. En que se puede ayudar a la ayuda de la participación positiva. Y a la posibilidad de plan de las cosas. Esto es un consejo, pero también en otros grupos. Cuando el capítulo ha llegado a la ley de 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 la ley. Entonces, vamos a decir esto también. me dieron en 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 y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a AH NO SE Y E K DANG TE DEN SAMAH PAUI TO ME KET PAM LAS DA NYA BIEN DA MI لم JEDA LLANDER ET I FOUR FAILA DE ENTREDI MATERWAL TECHORANDER DE RECHTE NO DE DEAL FU APRE PAM LAS PAM LAS TIQUI PARTEI CHASSEMADU COLODRAS MAIL LA LLANDER DATAN MAIL LA LLANDER SUCO, MAIL LA LLANDER E FUAUTU ATECHORANDER DE RECHTE FRANÇOES NA WEU TIAP PRIORITAIT MA OUNCHEA INESAMAH FU LA OU TACY YINHA POLITIQUE que de un documento de lo que el grupo мозgó sobre cualquier otro tipo de un mercado pero yo creo que el modelo de la izquierda si lo puso a los espacios y aquí está, ya lo compone. y, es que, por tanto que no se le hizo? porque el grupo de la dirección de la izquierda se apuntó la política, por otro lado se le hizo la izquierda porque no me puede hacer el derecho y y abog y abog y abog y abog y abog y 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 con el piquín de sí que está pasando bien dana limita y pey mútán pero voy a ver el mundo de vos obede ya está aquí está en pés tan punta que está aquí abicrón de recta acá asan de anasán vos gozé acá en vetner aparte ip diana poquita sin suerte de la mano, personalmente y vestas en tu casa, etc. Ya tienes que tatararar a tu. Si tu vas a tu. No tu vas a ir a tu. Ya si tu vas a tu. Estas tu vas a tu. Estas llenas de tu. El tu. Es como si tu vas a tu. Y tú, es como has. Yo estoy en 2 partes. Los Okayoyos nos manipuladores Gracias. Yo te voy a preguntar de cómo se ha conseguido. Tenemos 56 pesos de 3 de mes. El Kondo te vota en tiene un espacio para él. No. Je no me diga de los NIS, así que hay que contratar un servicio para que te mande, es necesario un servicio, va a ser un servicio, va a ser un servicio, es una cosa que me transacta. Es decir, no es tan cierto. no no, trabaja con la vida no, no, no se nos ha gustado para NPS no, no, hay gente más hay gente más la gente que cazan y acá no, no, hay gente más hay gente más que le falta ya sé que de enhención de tribón de libido de tempestuación de que no tienen en los v a de que que menos el norte de la región, porque estas personas que están en casa, estos tienen que buscarse la gente de tuyos. Después de este campo, se cortó que siempre se cortó el lugar de hacer un posición, que les hacen que se cortó el tiempo, para que se quiera hacer eso. Fue de la Udai Barra, ni de Gabi Di omeliali la nga de efectivasan ya Tengah da tu probervulari Altai apolitik esper, da ti de de waka jau kwaya pont Jau kwaya soni point, jau poti biana apokye waka nga de Jau poti atompa ye waka nga de Mare sama ditaki ya, di ron derek Tanke ada sama ditaki tapi yg a lau sana mana awan Mas ibu je tak yg mui ya, tambah di oneGO Buat fa lumee ke mui di alet kering serpenya ni ademabai apok sina A block 20. Eee... A laidan a laidan 20 no Mhh... Pues, lo que es el FBS está en lo que es el FBS está en lo que Dios le puso... En lo que tenía que hacer sobre la presentación de FBS... y los derechos... Y se puede ver como esta vuelta, como si tiene una vacuna de yo como discusión, Pero la radicación es una ha de suprita y sus derechos. La gente suprita es suprita, pero que ha dicho en lo que luego como es todo. con las cosas que se están muestrando, se han muestrando la agenda. Cuando los hombres son los que más se han enviado, y se han muestrando, no han muestran. Así que si te dicen que no te van a podrían estar. En definitiva que hay un poco de vibración porque estamos en eso. No creo ni la razón 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 ni la razón. Eso es eso. En el momento en que en el momento en el momento en que no se está abogando, podemos hacer algo que nos prometemos hacer cosas muchas veces, ¿por qué este tipo que se está abogando ahora? ... ... ... ... ... .. ... ... ... ahora hay nuevamente no se con un biquí no te cae, vrac de actos y así hay otra 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 y vamos a hablar bueno, vamos a ver en verdad, entonces, yo voy a hacer un video, y hoy voy a hacer un video, que es un día 11 de la tarde, y a la televisión, y a la televisión, y a la televisión, y a la televisión, Gracias por ver el video y el 8 de julio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!